Hola amigos nuestros, hasta ahí el tema de la gaita de la muñeca Como no, vamos a mandar a proyectar el siguiente tema en esta tarde Para todos ustedes, que se llama, toquenme la cumbia Vamos a velar, se que se abra la rueda cibernética Toque toque mi cumbia, a bailar, que la fiesta se acaba, que la fiesta se acaba, que la fiesta se acaba, no es verdad Baile, baile mi cumbia, baile, baile mi cumbia, que la fiesta se acaba, no es verdad Que la fiesta se acaba, no es verdad Toque toque mi cumbia, va a bailar, toque toque mi cumbia, va a bailar, que la fiesta se acaba, no es verdad Que la fiesta se acaba, no es verdad Si no manches, como cuñado, me parezco, me parezco a Super Saiyajin, este, ¿cómo se llama? Goku Con los pelos de punta que ven Sale el saludote para mi cuñado Labo y para mi carnalita Conce La pareja más pareja de este año Hasta ahí, toquenme la cumbia Y bueno